Seguramente después de disfrutar de sus calurosas vacaciones, su piel quedó perfectamente bronceada o muy quemada. Por esto, mucho cuidado con el sol que tomó porque esa sobreexposición solar le pudo haber generado una grave lesión en su piel. El sol en exceso produce cáncer de piel, envejecimiento y manchas que son uno de los motivos muy frecuentes de consulta. Si la quemadura es muy fuerte, intensa o generó ampollas, es mejor que consulten al médico porque a veces requieren manejo como una quemadura térmica. Claro, consultar porque el sol tiene memoria. A ningún niño le gusta ponerse la camiseta o de pronto les da pereza ponerse las gafas o ponerse el protector solar y se queman los niños en el paseo o en la salida a la sabana o al parque. Ese daño que recibimos, esas millas que acumulamos que no son tan buenas, cuando lleguen a mayores le van a pasar la cuenta de cobro con lesiones que inclusive pueden llegar a ser cancerosas. Según el Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, es muy importante que después de vacaciones estén muy pendientes ante cualquier cambio en su piel. Las alertas están prendidas y la presencia de este cáncer es latente. Con mayor razón toca cuidar a los niños, porque el riesgo más acumulado de daño solar está en los niños. Siempre se recomienda que no se haga exposición solar deliberada en los niños, no bronceo. A la fecha de hoy, por cada 100.000 personas, 41 padecen de cáncer de piel, con un agravante. En el 2020, por cada 100.000, 102 personas sufrirán de este mal. La recomendación está en mantener siempre protegida su piel.